A esta cachorrita la tenemos que poner bien bonita Y para darle toque de magia al champú de color extremo de Magistral Royale Pero a este lo tenemos que acompañar con el champú de textura de Magistral Royale Estos dos champusitos los vamos a unir para hacer un perro coctelazo Y le añadimos un poquito de agua bendita Lo remeníamos y comenzamos a mojar el manto de esta perrita Y es que si te das cuenta tiene un manto super reseco Pero con el coctelazo de Magistral Royale vamos a conseguir un cambio increíble Y es que gracias al champú de textura de color extremo Vamos a ayudar a darle volumen a ese perro pelazo Y con las propiedades naturales que contiene el champú de color extremo de Magistral Royale Vamos a realzar el color de su pelo Pero para que el champú penetre mejor utilizamos una carta de cerdas blandas Cepillando en dirección hacia donde crece el manto Aclaramos con agua saca diablo Y una mascarilla reparadora es lo que le vamos a aplicar ahora Con esa mascarilla vamos a conseguir nutrir ese perro pelazo Devolviéndole la vida que no tenía La mascarilla de Magistral Royale que hace maravillas Y nuevamente vamos a utilizar una carta de cerdas blandas para que la mascarilla penetre mejor Aclaramos y luego comenzamos a secar con una toalla absorbente Y ya de último con la sopladora terminamos estirando ese perro pelazo Y después del super baño comenzamos a darle la trasquilación de la abuela Y ya de último rematamos con el perro perfumazo de Magistral Royale Y no te olvides del spray texturizador de Magistral Royale Especial para fijar el look Y si llegó con ese pelo todo feo y deshidratado Gracias a la cosmética de Magistral Royale la dejamos como toda una diosa Recuerda el secreto está en un buen baño Y para eso debemos elegir la mejor cosmética del mundo Y por supuesto que es la de Magistral Royale ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!